Sí, nosotros pusimos en marcha todo lo que tiene que ver con el protocolo de la provincia y, obviamente, vamos a trabajar con el protocolo nacional. En esta semana estamos ya con un gran mejor equipamiento. Una parte como la provincia, una parte que envía a la nación para tener en el caso el último recato. Lo que quiero hacer es una reunión de misión, es al igual que el proyecto de la provincia, Argentina, lo primero que hacen es la vigilancia de la detención del caso y la primera atención de la relación de casos que el nuevo paciente es evacuado a el sangre nacional, como es el del Consejo Nacional en el Proyecto Nacional, que es lo que está mediante en el caso del paciente periátil y así que en esta cabrera del protocolo de la que sentiremente tenía elっていう y bien estudiada y etiquulada de cómo se ayuda en el caso de tipo de veces donde nosotros tengamos que manejar un paciente con esta característica con oンタッ secured.